Bienvenido al programa, todo lo mejor para ti, Luis Vicente, como siempre. Mira, quería aprovechar la oportunidad para hacer un análisis de lo que ha sido, fue el 2014, lo que va a ser el 2015, ha sido un año donde esperamos todos que se tomaran decisiones, fueron muy pocas las decisiones que se tomaron. Hace poco tuviste algunas declaraciones que dijiste, muy claramente estoy de acuerdo contigo, no estamos quebrados, Venezuela no está quebrada, pero que si no se toman las decisiones que se tienen que tomar, podríamos llegar a una situación bastante delicada. Yo quería que nos hablaras un poco de ese análisis que tú has hecho sobre el 2014, por favor. Sí, bueno, yo creo que es claro que el año 2014 ha sido un año malo en términos económicos, un año de crisis, que además está de alguna manera explicada por lo que se ha hecho y por lo que no se ha hecho. No está explicada por una caída en el precio del petróleo. Eso va a ser un cuento del 2015. Pero en verdad, a pesar de que en este año ha caído el precio del petróleo, vamos a cerrar el año con facturas petroleras que se hicieron en promedio de 95 y 90 dólares por barril. La caída del precio del petróleo la vamos a ver a futuro. La estamos empezando a ver en términos de una reducción en nuestros ingresos en este momento y lo que vamos a ver hacia el próximo año. Pero la crisis que estamos viviendo, que hemos vivido a lo largo del 2014, no se puede achacar al mercado petrolero. Tiene que ver fundamentalmente con el modelo económico de control de cambios de precios y quizás la relación, en mi opinión, inadecuada entre el gobierno y el sector privado en Venezuela que no ha permitido una expansión, un crecimiento en la producción. Y creo que ahí está el elemento central. No hay producción suficiente para poder atender la demanda en Venezuela. Y si tú no tienes una producción suficiente, si se te complican las importaciones, si el sector no siente que tiene estímulos para invertir y para poder expandir su empleo, su capacidad de generación de riqueza, bueno, ¿qué es lo que ha terminado ocurriendo? Lo que ha terminado ocurriendo es que el país se contrae en términos de su capacidad de generar riqueza, pero también de generar bienes. Y cuando no hay bienes suficientes y lo que hay sí es mucho dinero producido por parte del Banco Central para financiar un hueco fiscal, un déficit muy importante en PDVSA, y tú le inyectas dinero a esa economía, el resultado final es que hay mucha demanda, pero no hay bienes. Tienes mucho dinero, que no es un dinero que esté de alguna manera respaldado por producción, por bienes, por servicios, sino un dinero que se genera ¿dónde? Se genera fundamentalmente en Banco Central, en la maquinita. ¿Por qué? ¿Por qué tiene el Banco Central que financiar un hueco en PDVSA? Quiere decir que PDVSA está quebrada, quiere decir que PDVSA no está produciendo petróleo o no está produciendo dólares. No. Es decir, paradójicamente, PDVSA, que estuvo a lo largo del año estable en términos de producción, y con un precio estelar a nivel internacional, tenía un hueco porque tenía que vender esos ingresos que estaba recibiendo, esos dólares que estaba recibiendo, los tenía que vender a un precio ridículamente bajo. A un tipo de cambio, más de 80% de sus dólares los vendió a 6.30 bolívares por dólar. Bueno, 6.30 bolívares por dólar, cuando tú lo conviertes, no te dan bolívares suficientes. Tienes un hueco para pagar tus trabajadores, para pagar tus proveedores, para pagar las misiones que también enfrenta PDVSA, y ese hueco, al financiarse, genera inflación y desabastecimiento. Tú estás hablando que no se ha traducido en producción. Sé que este año, a raíz de todo lo que ocurrió al principio del año, se llegó a unas mesas de diálogo con elementos productores del país, bueno, con todo lo que son los factores de poder de producción, fe de cámaras, etcétera. Algunos tuvieron resultados, algunos de esos diálogos, otros fueron unos resultados tibios. ¿Tú crees que para el 2015 se vuelvan a retomar ese diálogo? ¿Es necesario la producción nacional? ¿Vamos a seguir siendo una economía de puertos? ¿Ves que haya algún cambio en esa materia? ¿Nos vamos a ver obligados a eso? El diálogo yo creo que siempre es un elemento clave para poder resolver los problemas. Y yo creo que sentarse, reunirse, gobierno y sector privado es, además, lo que más pide la población venezolana. Estamos hablando de casi 90% de los venezolanos que creen que la única manera de resolver el problema, la crisis en Venezuela, es un trabajo conjunto entre el gobierno y el sector privado, entre otras cosas. Porque para la mayoría de la población venezolana está claro que no hay ninguna forma que no sea produciendo del sector privado, estimulando al sector privado para poder resolver temas de producción, temas de precios, etcétera. Por lo tanto, ese trabajo conjunto es una demanda. Pero ese trabajo conjunto no es suficiente si el modelo económico que acompaña al país no es un buen modelo. Y esto no tiene que ver con un tema político, chavistas, opositores, simplemente es una descripción económica. Porque hemos tenido problemas de modelo de este mismo tipo en el pasado, sin el chavismo también. Es decir, ¿cuál es el problema central? El problema central es cuando tú crees, como gobierno, que tú puedes controlar la economía, que tú puedes controlar los precios. Hay inflación, entonces vamos a controlar los precios. Hay devaluación y la gente está sacando los bolívares, convirtiéndolos en dólares. Entonces vamos a controlar el tipo de cambio. ¿Qué termina pasando? Lo que estamos viendo es el control. Normalmente, históricamente, no solo en Venezuela, sino en todo el mundo, lo único que ha generado es más inflación y más desabastecimiento. Y cuando tú estimulas ese proceso de inflación y desabastecimiento, pues simplemente la economía se resiente de manera muy importante. ¿Qué ocurre hacia el año 2015? Bueno, yo creo que es muy claro que nosotros teníamos como economía, teníamos dengue. Dengue que tenía que ver con el control de precios, el control de cambio, la hostilidad frente al sector privado, la incapacidad de ponerse de acuerdo, la llamada a diálogo, pero que no concluyeron en acciones concretas que pudieran expandir la producción en Venezuela. Eso es dengue. Y el dengue lo vimos en inflación y desabastecimiento. Pero tú, acostadita de la economía, en la cama con dengue, la picó hace más o menos seis días un mosquito con chikungunya. No es que te dio chikungunya o te va a dar chikungunya solo, virgen. No, te va a dar chikungunya, pero tú estás acostado en la cama con dengue. Entonces, claro, eso es una mala noticia. En términos de que, bueno, ya tú te agarras débil, tienes los impactos de una enfermedad. Hemos tenido muchas crisis petroleras en el pasado en Venezuela, pero difícilmente recuerdo una crisis petrolera que viene cuando tienes una crisis interna, tan severa como la que nosotros tenemos hoy. Ahora, eso no quiere decir... Normalmente la gente no se muere de dengue. Hay algunos casos, pero tú no te mueres de dengue. Y tampoco hay muchos casos de muerte por chikungunya. Es decir, esas no son enfermedades mortales. Pero lo que sí es verdad es que primero duelen, molestan, te dejan en cama. Pueden tener secuelas durante mucho tiempo. No le gusta a nadie tener dengue, mucho menos tener dengue con chikungunya. Entonces, ¿qué es lo que esperamos que ocurra en el 2015? Lo que esperamos es que el gobierno tenga que tomar algunas decisiones que ha evadido a lo largo del 2014. Y las ha evadido no porque no sepa que las tiene que tomar. ¿Que las tiene que tomar? ¿Porque no las toma? Yo creo que ese es el tema central. ¿Tiene que ver el tema político? Tiene que ver muchísimo el tema político. Pero es una arista del tema. Hay varios, en mi opinión, razones por las que le ha costado mucho al gobierno avanzar en cosas. Quizás la única que yo descarto es que el gobierno no sepa que las tiene que tomar. Y la descarto, ¿por qué? Porque el propio presidente Maduro habló de la necesidad de hacer ajustes cambiarios. Habló merentes como vicepresidente. La venta es SIDBO. Unificación cambiaria. Esa era mi próxima pregunta, Luis Vicente. Tenemos que ir a una pausa. Voy a dejar esta pregunta en línea de lo que tú estás diciendo. Que viene del propio gobierno una propuesta. Que yo creo que la mayoría de los economistas, y creo que estás de acuerdo también conmigo, que son medidas que hay que tomar tarde o temprano. Que las propuso la Sarfrer, como es tener que aumentar la gasolina. Ya la mayoría de los venezolanos son las cuartas de Siemel. Hay que subirla. No podemos ir postergando eso. No coincidimos. Bueno. Gracias. Gracias. Gracias.